Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta prueba de audio, espero que estén muy bien, espero que nos hayan extrañado porque yo los extrañaba mucho, transmisión de vivo inactiva, vamos a ver si ya estamos completamente en vivo En cuanto se nos informe en el lado del Alan, estaremos contentos, ya estamos dentro, me parece perfecto mi Alan Entonces, listo, estamos dentro, empecemos, venga, 3, 2, 1, intro Bienvenidos a la hora feliz, con el cojo feliz y la hora respetuosa, con el tío Robert, comenzamos Ladies and gentlemen, introducing the world No tengo rodilla, mi estilo brilla, soy catedral cuando tú eres capilla, soy maravilla, sabor a cazadilla, llenamos las alas, cojete sencilla Llamando a la villa, perdiste la silla, te dejo comedia, sabor a tortilla, los dejo en camilla, yo soy pesadilla, de que barranquilla, te hacemos papilla Tú eres masita, yo soy el palillo, todos los chistes los meto en bolillo, me chupo el frenillo, cago en la sornilla, te fuiste a la verdad, perfecto Es cuanto te miro, me das el anillo, tú eres un pubis, yo soy el rastrillo, serás doña blanca y bien quicotillo, digo verdad, si no las maquillo ¡Ah, me quemo! ¡Vamos, carnales! Una vez más Hace un rato que ya no hacíamos una feliz, ¿verdad? Sí, nos fuimos a Mazatlán, tío Robert, y algo pasó Y luego también Y la anterior fue la de La anterior fue la de los Vegan Fashion Sí, habíamos tenido dos semanitas como de descanso, tío Robert Sí, la anterior fue la de los Vegan Fashion Sí, de Vegan Fashion Es que lo que pasó es que justo después del live Como que sí estábamos ya de que no nos queríamos ni ver Los chavos necesitaban un descanso también de tanto ver nuestras jetas ahí en vivo y editadas O sea, porque estos güeyes nos ven y luego nos ven mientras nos editan No, pero no fue la de Vegan Fashion, fue donde te piste bien pedo, güey Bueno, o sea, la última en vivo aquí sí Pero la de Vegan Fashion que salió fue la de hace dos semanas ¡El reloj! ¡Ay, ya tenemos el reloj! ¡Bueno, eh, nuevo! ¡Lo regaló un carnal! No sirve, pero gracias Gracias, güey, qué chido tu reloj Ah, los tornillos Ah, los tornillos Ah, pues también digan, güey, pues digan que somos estúpidos Cojo, quítate ese gato de la cabeza ¡Jaja, chinga tu madre, David Nazar! Me manda la espera Cojo pedo Sí, estuve pedo ese día con el Lalo, ¿verdad? Ya me acuerdo Andabas bien pinche pelernal, güey Oigan, pues pronto van a tener noticias de cómo ver los lives que se los, si se los perdieron Pronto esperen noticias porque chance y va a haber una opción donde ver lo mejor de todos los lives Chance Chance, depende Depende de cómo se porten ustedes Ahí comenten si les interesa Tío Robert Cosas que te malditas el día de hoy Cosas que te malditas a la ver Es que, güey, morirse es bien frágil, güey ¿No has visto? Sí, ¿no has visto? No, vivir Bueno, sí, vivir es bien frágil, güey La vida es muy frágil La vida es muy frágil En cualquier momento Puc, ¿no? Hay muchas personas en videos como de cámara de seguridad Que suben a ex, antes Twitter Que a veces tú estás así caminando con tu mandado Y huevos, una llanta de tractor te rompe la madre, güey Sí, no mames, güey Lo que, según mis amigos woke, sería que prohíban las llantas Ah, ok Porque se matan, güey No has visto, güey Hay videos donde las llantas matan, güey Entonces hay que prohibir las llantas, güey No hay que hablar de llantas, güey No hay que hacer chistes de llantas, güey No hay que decir llantas Porque esas madres está comprobado que Que matan a la gente, güey Sí, y afectan, eh, sí Se afectan, güey Sin razón alguna, güey Por puro Sí, es que pinches llantas No hay que decir Eh, viva las llantas Porque sí van a decir No, güey, qué pedo Güey, qué pedo No viste que matan Y aparte A una señora A una señora estuvo bien feo, güey O sea, sí Pero es parejo, eh, señores Apenas vi uno que estuvo bien horrendo, tío Robert Es que luego en Twitter Me pongo a ver Twitter antes de dormir Digo, ya me voy a descansar ¿Qué me parece que veo tantita muerte de la humanidad Para soñar feo? Para soñar con... ¿Sabes? ¿No lo haces tú? No, güey El TikTok hasta eso tiene menos muerte, güey No, güey El Twitter sí se pasa de chorizo, güey O sea, sí, sí Pero, por ejemplo, yo en TikTok vi la noticia De que una influencer rusa, güey Está en un puto edificiote, güey Y por sacarse una selfie Se cayó Se cayó con la selfie Preciosa, güey La gravedad mata seguido Sí, a la gravedad le vale ver ¿Estás buena o estás culera? Sí, la gravedad sí, güey Pásale, pásale, güey Pásale, no te preocupes No, que estemos grabando un programa Te trajeron una agüita de fresa Y a mí una coquita Agüita de fresa, de tejal La chida, gracias, güey La chida Sí, güey Sí Es que sí me gustan mucho las aguas de sabor natural ¿No te había dicho? No Sí Güey, pensé que me habías notado, güey Toda la vida llevo no tomando refresco Mientras tú tomas refresco Yo siempre pido agua de horchata De jamaica, de cebada También, sí Pero con fruta ¿Eh? ¿Qué fruta trae esa mierda? Ah, bueno Perdón Eso lo pueden editar No trae fruta Pero trae químicos Que me hacen feliz, güey Me hacen querer vivir, güey Ah, qué bueno, güey ¿Sabes que la mayoría de las cosas Que anuncian que trae fruta O sea, dice Con fruta Pero no te dicen que fruta, güey Aunque sea de fresa, güey Eso no significa que trae fresa Trae fruta, güey Y la mayoría de las veces ¿Sabes qué trae? Tejocote, güey ¿En serio? Ajá Bueno O sea, la pulpa de fruta Es tejocote, güey Está bien Pues eso, que se tire Tejocote a que tenga Y después le ponen el sabor a fresa, güey Está bien No, no me arruinaste nada, güey Es como el guacamole, güey Que luego le ponen calabaza, güey Sí, güey, hijos de perra, güey Eso sin puta, ¿no? Sí, sí, dices Oiga, ¿por qué su guacamole Sabe a calabaza, oiga? Sí, no No, pero no sabe, güey Como que sí le ponen tantito aguacate Para que agarre el sabor Y luego pura calabaza Claro, sí, tampoco se trata Que qué, güey O sea, es como las morras Que se ponen el filtro en Instagram O sea, tantito Así se tienen que parecer, güey Tantito, güey Siento que sí te ha pasado Que eres mayor de edad, uno Y dos Y dos para ver Qué tan sin filtro te puedes llegar a ver Pero hay gente que se ha demandado, güey ¿Que se ha demandado qué? Que tengan tanto filtro, güey O sea, hubo un güey que viajó Creo que de Estados Unidos a Inglaterra, güey Para verse con una morra Y cuando llegó fue así de No te pases de ver, morra Y que sí demandó, güey Ay, qué demanda qué De qué pérdida de tiempo Qué chingados Abuso de confianza, güey Abuso de confianza ¿Es el que califica para eso? No, no mames Tampoco se trata de eso, güey Pero es que sí Es que sí No, 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 güey Sí, tú por ir con el pito parado Se debe legislar, güey Desde que tú viajas a ver una morra Sabes que vas a coger, ¿no? Es como una suplantación de identidad Vas a ir documentando con el fierro parado Es que es un engaño, güey Pues sí Como la Profeco, ¿no? Era la Profeco del amor Exacto, güey La Profeco del amor Hay que sacar la Profeco del amor Me dijeron que esto tenía Por eso los Mira, esto te voy a decir Tiene fruta A ver, lémelo Bueno, aquí sí dice que tiene fresa natural, güey Ahí está, dice Agua natural purificada Azúcar, fresa natural Jugo natural de limón Y chía, güey Ahí está en tu cara, güey Aunque sí aporta el 34% De las azúcares totales de mi día Pero Si trae fresa, güey El segundo ingrediente es azúcar Agua natural y azúcar O sea, lo primero que trae Lo que más trae es agua Ay, no lo sé Sí, güey Qué chido que mi agua Qué chido que mi agua Lo que más trae es agua Y lo segundo que trae es azúcar, güey Sí Justo de eso va No mames Dice Cosas que te matan El azúcar Un accidente aéreo Oye, ¿viste lo del helicóptero, güey? Yo no lo vi bien Se cayó un helicóptero el fin de semana, ¿no? Sí, pero se cayó allá por Plaza Coyoacán En Coyoacán Coyoacán, avenida de Limán Ah, avenida de Limán, güey Ah, pues es que lo jaló, güey O sea Pues sí, güey Ah, pues sí Ah, ya está, ya No Campo de electromagnético No puedo A ver, los peritos ya lo resolví, güey Ah, aquí hay un científico Sí Olvídense de sus investigaciones, pendejas Aquí hay un científico Pues avenida de Limán Pues valió ver Ojalá, güey Sí, güey El helicóptero de metal Lo jala, güey ¿Te acuerdas que creas un personaje Se llamaba Perito Sola, güey? Que dijera No, Pati Lo que pasa es que es la avenida de Limán, jalo Ay, Pati A que no sabes quién se murió ahora ¿Y de qué crees? ¿Y de qué crees? Era el Perito Sola, güey Perito Sola Hazlo, tío Robert Perito Sola, güey Perito Sola ¿Quieres que haga Perito Sola? Sí Ah, va, 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 va Súbelo Dice Dejo de hacer mi película Y me pongo a hacer a Perito Sola Un güey donó 100 varos para decir Una persona chocó contra una palmera La palmera cayó y aplastó a una señora La doña nomás estaba ahí parada Esperando el camión Y se murió la señora Porque un güey chocó con la palmera, güey ¿Y los cocos? Ah, eso sí No vi dónde quedaron Parece chiste de Era doña Coco, güey Parece chiste de Pepito, güey La señora era doña Coco La señora era doña Coco, güey Sí, güey No, sí Sí estuvo culero O sea Como que sí lo impresionó Porque hasta dijo Voy a dar 100 varos para Eh, dice aquí Güey, me están saliendo bien caras Eso mata Me están saliendo bien caras Las rolas para la película, güey Órale, qué mal plan, güey Estoy pagando miles de dólares Para los pinches Felicidades, güey Qué chido que estás produciendo Algo grande, güey Los niños grandes Gastan dinero grande, güey Felicidades Un aplauso para el tío Robert Bien Es mucho pinche dinero, güey Los niños grandes Donde no apoyen culeros, eh Porque me estoy gastando Un dineral en las rolas, güey Sí, cada quien va a hacer proyectos de cine Entonces ahí sí estaría chido Que nos apoyen individualmente Sí, no, tío Robert Ah, huevo Eso, chinga Eso Entonces, eh Pero cosas que te m*** Tío Robert Eh, no revisar, por ejemplo Que la pistola sea de salva Cuando estás en una escena Como al del El cuervo, güey Me dieron ganas de llorar Sí, güey El cuervo No, pero ya la van a Bien, bien El remedio del cuervo Va a ser el payaso, eso Va a ser el ¿Va a ser Jason Momoa? ¿Jason Momoa el cuervo? No, no, según yo va a ser el El último El que sea de payaso, eso, güey ¿El último payaso, eso o el viejo? El nuevo No, el nuevo, güey El viejo ya está viejo Pues el viejo ya se murió, güey No mames Era este Raúl Julia, ¿no? Ah, sí, era este No, no era Curtis Era este No era Raúl Julia Era este Ay, se me fue el pinche nombre, güey Bueno, pero sí ya murió, güey Bill Skarsgård Como el cuervo, dicen acá Ya ves, güey ¿Qué va a ser Bill Skarsgård? Yo dije, la mamá está muy viejo Para ser el cuervo, güey Eh, cojo de salva Aparte no puede ser Aquaman y Pero imagínate Imagínate qué mal pedo Que tú estás haciendo escena Diciendo Nah, ni modo que me disparan una De verdad, güey Ah Ah, caray, sí Así sienten las Las mamás luchonas, güey En algún momento ¿Qué? Ay, ni modo que me disparan una De verdad Ni modo que sea Ah, sí, sí traía balas Esa madre Sí, sí traía, güey Sí Y bolas ¿Cómo se sentirá que te yaculen? ¿Qué? Pongámoslo a prueba Pongámoslo a prueba Jorge, el gay Jorge, el gay No Olviden esa imagen, por favor Este No, no, no Mejor no Bueno, algunas morras han dicho Que se siente chido ¿Que se siente chido? ¿Cómo qué? ¿Qué se sentirá, tío? Pues no sé Es un pedo como mágico Que tiene que ver con la vida, ¿no? O sea, de repente dices ¡Ah, la vida! O sea, imagínate, güey ¿Sabes qué mata, güey? La curiosidad a veces, güey Al pegar a los gatos Ah Ah, bueno Cuídate Te va a verguer 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 ¿Por qué dice que la curiosidad Mató al gato? Pues porque luego Piches gatos andan de mechiches De mechiches De mechiches De mechiches De mechiches De mechiches Son bien mechiches Los pinches gatos Pinche dislexia Con la que amaneció No, luego andan de mechiches Los gatos, tío Robert Y pues tarde o temprano Te encuentras algo Que te mata la verguer Por Pero yo nunca he visto Un gato curioso, güey Sí Sí Anda con las serpientes venenosas Y pues los agarra las serpientes Por estar ahí viendo De curiosos Pero no es que estén de curiosos Están jugando, güey Ah Ah, bueno O sea, yo no he visto No he visto nunca Un pinche gatito Así que de repente Oye, ¿qué estás viendo Mi celular, cabrón? Luego sí me da miedo Con Camila, güey Que El sí da mata a los curiosos A los bicuriosos, ¿no? A ver, no Ese es un estereotipo negativo Que tenemos que erradicar El sí da mata a los curiosos El sí da mata a los curiosos Por favor, no Ese, no Güey, güey No seas curioso, güey No, no Sí tendrá el punto G en el culo No A ver Te puede Que se sentirá Que te eyaculen A ver, no No Esto es curioso, güey Sí, no, no, no La curiosidad puede dar sida Eso es lo que Así hay que actualizar el dicho No, pero no es cierto No nada más le da sida A la comunidad, güey Y también le da A los gatos ¿Has visto, güey? Que los gatos tienen sida, güey ¿A los gatos? Los gatos tienen sida, güey Es muy común que a los gatos les de sida Sí Hay una epidemia de sida en gatos, güey Tú estás así en tu casa con tu gato Y no sabes si tienes sida, güey Sí, o sea, ya ves que a veces los gatos se van Y tú dices Ah, pues cotorrean en el cielo No, pues se van a coger a las azoteas, güey Surgir el gato, güey ¿Has escuchado esas veces que se escucha así como Entre niño llorando y niño poseído, güey? ¿Y que te te para? ¿Y qué quieres ir a ver? ¿Por qué se me para escuchando niño poseído? ¿Y qué quieres ir a ver? ¿Y qué es un gato, güey? ¿Y qué quieres ir a ver? Bueno, pues tu gato se sale a coger a veces, güey Y regresa ya con sida, güey ¿Y tu gato tiene espinas en el pito, güey? No podemos ponerle ningún condón porque lo rompe Exacto Y dos El momento en que entra a la vagina de la gata Pues sí, sale esa grita, güey O sea, no es como uno, güey Ya ves que puedes coger Se supone Con alguien con sida Pero si no tienes ninguna herida Puede ser que la libres, güey Los gatos de principio No, güey Porque tienen espinas en el pito Por eso les da mucho sida, güey Nomás mucho O sea, les da mucho, mucho sida, güey Les pega, güey El sida ya no mata Cosas que te matan, el sida ya no Pero yo nunca he visto un gatito así Todo flaquito A ver, tío Robert Ese es un estereotipo también ¿Ah, sí? Sí No, ese no es un estereotipo, güey También hay flaquitos Cuando estás muriendo a la... Flaquito, güey Sí Hasta los más gordos Sí Sí, pero también puede ser por cáncer Sí, pero el sida no es la única razón, güey ¿Qué adelgaza más el cáncer o el sida? Pues yo llegué a pesar 62 kilos, güey Ya midiendo esto, güey O sea, sí estamos hablando de 18 kilos abajo De como estoy ahorita, güey ¿De esto, güey? 18 abajo Vete a la verga, güey Sí Sí me veía... No también, güey O sea, pues es que... ¿Qué te cuento, güey? Sí, sí estaba medio calvo Sí, güey 18 kilos de pelo, güey 18 kilos de pelo, güey No, mami Pues este pelazo no lo tenía Fíjate que el chino sí se lo agradezco al cáncer O sea, está mal... Está mal agradecerle cosas al cáncer, güey Pero uno, mi carrera Y dos... Uno, uno Dedicarme a esto Y dos Este pelazo, güey No lo tenía Este pinche gato Que me criticaron al principio Yo antes era lacio Así como... Como de esos... Como Nacho Ambrís Sí, güey Como niño maldoso ¿Sabes? De esos niños pelo de chayote, güey Sí, güey Pero ya me aliviané Y con las quimios Que se te cayó el pelo Como que perdió fuerza el pelo Y se hizo más delgadito Salió nuevo No, es que me rapeé luego, luego, güey Estuvo muy curioso Porque cuando Me dieron mi primera quimio Me dijeron Se te puede caer el pelo Y habían pasado cinco días Y no se me había caído el pelo Y le dije a mi papá Papá, como que no se me cayó el pelo, ¿no? Entonces... Y me jalo cuando digo eso, güey Y se me viene el mechón de pelo en la mano Y ese día estuve chingando a mi familia Y les regalaba pelo así ¿Quieres pelo? Como gato, güey, ¿no? Como gato, güey Así limpiando el sillón Así Abraza al niño Y mira No abracen al Hugo, ¿eh? Porque Si traen ropa negra Si traen ropa negra No, y este... Y sí, güey Me rapeé en ese momento Y se rapó mi papá en solidaridad Que le mando un abrazo a mi jefe, güey Y luego rapó a mi hermano Que él sí no quería Que él tenía tres meses Que él tenía Sí, él tenía como año y medio Un año, güey Y rapado también, sí Como para que... ¿Tu hermanito qué, güey? Pues... Y sí dijiste Ah, huevo, qué bueno que los rapó, güey Que se rapó Pues estaba más chido que cuando no, güey O sea Por lo menos ya nos veíamos ridículos los tres Pelones Pues es que Si tuvieras un hijo con cáncer ¿No te rapabas con él? Me doy cáncer Ahí está Ahí está Que no se quede la cosa media Ay, ese pinche papá, dime Así, a ver Rósame tu rodilla aquí en la garganta Para... ¿No se pasa así el cáncer? No, no, no Casi no, no Pues si no es No es grasa de milanesa Hijo de tu puta madre Grasa de milanesa Grasa de milanesa Sí, güey, sí Que me pasas así tantito Pásame una servilletita encima Así, unas lechugas A ver, güey, a ver Ensala con estas lechugas A ver, talla me dice Eh... Dicen aquí que Te mueres de envidia De que voy a cáncer No, yo tampoco Ya no voy Eh... Que te bata la envidia No, desafortunadamente Faltó un filtro Que no habíamos entendido bien Como de las morras Sí, que pasó con los filtros No, no, no Por eso nos cajan los filtros Teníamos que haber ido a Portugal A la semifinal Bueno, a la final Pero iban a Porto, ¿no? Ah, no Fue en Lisboa Ah, sí, Lisboa En Lisboa, en Filmapalusa Y pues sí Nos redujo las oportunidades De ser seleccionados Que no fuimos Eh... Porque casualmente Todos los que... Bueno, o sea, muchos de los que fueron Sí los seleccionaron Entonces Tenías razón, tío Robert Cuando dijiste que Había que ir a Portugal Que no me haces caso en nada Y tal vez ese filtro Te dije, manda al Max a Portugal Para que esté ahí Y al momento de verlo Digan, ay, este güey vino hasta acá Si hay que mandarlo a Cannes Pobre güey Pobre güey Porque sí pagaron el boleto hasta Lisboa ¿Me hiciste caso? No Tú estabas ya organizando Cannes Y todo Te dije, Lisboa primero, papito Sí ¿Sabes qué? Me mata, güey La tristeza, güey De que no fui a Cannes Pero mínimo Va a ser un día, güey Sí Sí Digo Nos sacamos la lotería El próximo año O sea, puedes ir este año si quieres Sí, es más Sí voy a ir Voy a ir nada más a ver Con un cañón Y así de Oigan ¿Quieren ver mi película? La puse aquí en esta pared, güey En tu celular, güey Sí, güey Mírala, mírala ¿Quieren ver mi corto? Ándale Pórmese para ver mi corto Ándale, don Siéntese No, pero la gente ya La gente ya vio el corto O sea, si tú lo pagaste live No lo has visto Si lo pagaste Eres chingón Y es justo de las cosas Que están pendientes de ver ¿A poco no estaría bien Que lo puedas ver todo En un solo lugar? Pues sí, le voy a echar huevos ahí Porque también Tenemos un cortometraje De Goku Que está participando este año En el festival De 24 risas por segundo ¿Te acuerdas de Birdman? Claro, me mama Birdman La peli de Birdman Donde sale Michael Keaton Y el personaje De Birdman Le dice chingaderas Le dice chingaderas Al que lo interpretaba Cuando era Pues como actor ¿No? Ajá Bueno, pues igual Pero con Goku Y Mario Castañeda O sea, Mario Castañeda Le dice cosas en su cabeza La voz de Goku Porque todo surgió Con la idea De que dije ¿A poco no está cagado Que Mario Castañeda Cuando habla a su conciencia Se oye Goku Entonces de ahí Ese yo no lo he visto No, y está bueno Entonces ahí Lo van a poder ver también Y sobre todo En el festival Si andamos chidas En el cine Dice Cojo culón Dice vamos a ver La Champions mejor Dicen aquí El está jugando El Manchester El corto salió El Manchester Real Madrid El corto salió El LOL Ah, el PSG Barcelona Dicen por acá Oye, tío Robert Entonces No me acordaba de la chava Ah, bueno, pues vete a la verga Entonces, güey Si quieres vete, culero Vete a medio A medio pinche programa Que te salieras, ¿no? Que me dejaras aquí a medio No, es que estoy viendo Así, güey No es cierto Ni es obvio Ah, vete a la verga, güey Entonces dicen Cojo Jorge Falcón ¿Qué no les gusta mi pelo, pendejos? A ver Ya Ah, era pendeja, perdón Perdón, eras pendeja Dice Cosas que matan Y mencionan a una persona Que no puedo mencionar Tío Robert Sí, no, no, no No te puedo Güey, ¿a ti alguna vez Has sentido un miedo real, güey? ¿Por un asesino serial? O sea, que digas No mames Y si hay un asesino serial Como que no me ha tocado Mi demográfico, güey ¿Sabes? O sea, si La mata viejitas Decías Ah, bueno Y el mata pu... Ay, hijo de puta Madre, güey Sí, tú, piche No te volvías de miedo Y tú, güey De la hipertensión ¿No? Nunca has visto Ah, eres un asesino serial ¿Cómo no, güey? Pregunta cuántos lleva este año, güey ¿Cuántos? Pues sí, güey Sí ha matado El mata viejitas Unos cinco mil, güey El mata viejitas Sí, güey Ah, güey No, pero en serio ¿Nunca te ha dado miedo? No, no, no ¿A ti sí? Sí, güey ¿Por qué, güey? Nunca sabes Quién puede ser Un pinche asesino serial, güey De hecho, sí A algunos de aquí De los que trabajan con nosotros Si hay que hacerles doble check, güey O sea, yo si tuviera que apostar Quién asesino es el de aquí Me iría por el Biólogo camarógrafo Y por el Mora, güey El Mora El Mora tiene perfil De asesino serial, güey Sí, de que tiene Pero el 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 que tiene refrigerador de corona De esos que son así Un mueble así Como Y el era costado, güey Es más, son de corona Son de carnicería, güey No son de corona, güey También hay, también hay No, pero el biólogo, güey Mira, mira Cómo se hace pendejo Le está haciendo serial Y se hace bien pendejo, güey Sí, güey Eres muy amable, güey Es muy asesino serial, güey ¿Sabes? Así como ¿Quieres ir a lo que se? Sí, amigo Vendrá la mía Algún día Sí, güey O sea, pero Hay gente que sí Tiene miedo a los asesinos seriales, güey Sí, güey ¿Sabes qué te mata también a veces? El misoprostol Cuando tienes 10 semanas, güey O sea, sí, a veces A veces sí Son cosas que te matan No te mata Porque todavía no naces Pues sí te mata, güey De que te mata, te mata No, te impiden hacer Bueno No es lo mismo, güey Pero como Pero como cigoto Sí te mata, güey Pinche probida, hijo de la verga Cigoto sí te mata No te mata O sea, tú Haz de cuenta que tú eres cigoto No eres bebé Yo no estoy diciendo Mata un bebé Mata un cigoto A ver, es como Si pisas un huevo Matas un pollo No Ah Matas un huevo No matas un huevo, güey Porque el huevo no tiene vida No, pero el cigoto O sea, el huevo no está fecundado ¿Sabías? Ajá Generalmente el huevo de la gallina No está fecundado Ajá Y el cigoto sí Ajá Ahí está Y toma un tiempo para que se cree vida Sí Pues, o sea, es que vida es desde el principio Pero sí entiendo también No es persona desde el principio Eso también lo tengo claro No nos vamos a poner aquí Pro aborto Y pro vida, güey O sea Este es el peor programa Para ponerse pro aborto Y pro vida No tenemos ninguna opinión válida, güey O sea, somos como Dos güeyes que toman Coca-Cola Y dicen mamada, ¿sabes? Ay, mi cocorza de fea, güey ¿Qué tiene, amigo? ¿Tantito misoprostol? ¿Qué te eché? Te eché misoprostol ¿Qué haces que un día te eché misoprostol? A ver si adelgazas Yumbina ¿Qué tal? Que te eché misoprostol en tu agua de fresa, güey? Sí, bueno Sí deberíamos podernos canastear un día, güey ¿Sabes? Como tener ese acuerdo Yo sí te demando, ¿no? Como ¿Qué? ¿Como quién, amigo? A ver Cuenta Cuenta, güey Ándale, güey A mí no vas a caer con dinero, güey ¿Qué pedo con el tío Robert? Se volvió loco, amigo Se volvió, ya le valió Bueno No, no Pues nada más es un Es un supón Es un supón Es un supón, güey Cosas que te matan la mafia, güey La mafia te mata, güey La mafia sí No se anda con mamadas, ¿no? Como que antes eran más De traje los mafiosos Ahora ya casi no Ahora son más soldados Ahora sí mataban solo si das una puta ¿Sí? Y ahora no, güey Nada más que Ah, con que viste a mi vieja Y pa, pa, pa Sí, güey Cosas que te matan pelearte En un lío así vial, güey Está culerísimo, güey En cualquier momento Cualquier güey Ya no puedes confiar En un tiro derecho, güey ¿Sabes? Antes sí decías ¿Qué? Un tiro derecho, pinche microbusero Órale, pues Tiro derecho Pum, pum, pum Y ahora ya cualquiera saca No, ya te sacan los bats, güey Los batsitos, güey A mí me gusta Cuando venden esos batsitos En los cruceros, güey Son de viejo pedero Estás vendiendo un arma Sí sabes, ¿no? Sí, pero a la defensiva también, güey O sea, no necesariamente Tiene que ser a la ofensiva Si vienen dos güeyes Así a verguearte ¿A poco no sacas Tu bastoncito de discapacitados? Yo siempre me acuerdo de No me acuerdo quién dijo Si vas a sacar un arma Más te vale matar Ese hijo de su puta madre Porque si no esa pinche arma La van a usar contra ti Entonces yo dije No, pues yo no pienso matar Mi amigo el que ya murió, dice Me acuerdo que mi amigo El que ya murió Mi amigo el muerto No, güey No se peleen con armas, güey No, no, no Por eso yo estoy impulsando Que se retome el respeto Del tiro derecho, güey Hay que volver a leer Las reglas del tiro derecho A ver Si hay un lio vial Y ustedes requieren Agarrar los brazos Para solucionarlo Pues que sea Pues parados Y no paten en el suelo, güey Sí, no paten en el suelo No pates cabeza, güey Cabeza azotada En el pavimento Igual y no Ese no Ese no Igual y no Sí, está medio pasadito De lanza, no, no O sea, derechón Pum, pum, pum Cada quien a su casa, güey Putazo a cielo De caballeros, güey Tampoco Tampoco no Golpe de conejo, puc No, tampoco Golpe de conejo Golpe de conejo Golpe de conejo Así, puc No, ese no ¿Cuál más? Sí, güey Y con alguien Ahí sí para que vean Con alguien de su edad ¿Qué? Ahí sí Ahí sí para que vean Ahí sí para que vean Si importa la edad En un tiro Si importa la edad En un tiro, sí, güey No va a venir un viejito, güey Y no va a venir uno de 20 Mamadísimo A vergar Una de 25, como sea Ya verguete a uno de 60, güey Pues sí, es otra cosa Sí, güey La edad es ¿De qué edad crees que te rompe tu madre en promedio? O sea, ¿desde qué edad ya te dan Te ganan a los verguazos? Desde los 10 10, 11, güey Un pinche morre de 10 viene encabronado Sí, güey Porque me cogía su mamá Sí, yo creo que Dice No, es que luego hay chavos que sí Que sí crecen, güey O sea, tienen 15, 16 años Y dices, a la verga, güey Si me revientan a mi madre sin pedos Y también hay hijos de 60 que sin pedos te revientan tu madre No tiene que ver con la edad, güey Como en todo Y ahorita sí te importa la edad, cabrón Ahorita sí dices Ay, no, sí, lo que importa es la edad Dicen aquí Tío Chávez y Cojo Paquiao Dicen aquí Saludos al Cojo Inmortal Porque nunca vas a tirar la pata Ese chiste es nuevo Qué chido que lo hayas hecho hoy Este Son para el aire de las llantas de trailero Que la banda lo usa para otra cosa Ese es el pedo, ja, ja, ja No sé a qué se refiere ese güey Supongo que para los bates, güey Los bates Sí, güey Sí, pues ¿Qué es más probable? ¿Morir en un accidente de autos o de avión? De autos, por supuesto, güey Creo que 10 veces más probable Morirte en un accidente de auto Que en un accidente de avión Sí, verdad Güey, se cae un avión, güey Y es una pinche Sobre todo en rutas comerciales, güey Se cae un avión, güey Es una pinche noticia mundial, güey Y se caerá uno Cada dos años, yo creo, güey En promedio, güey Tres, cuatro años, sí Uno cada dos, tres, cuatro años, güey Uno, cabrón De cuántos pinches Miles de vuelos, güey No, sí, güey Y de carros, güey Uno a la semana Choncho en En Cuernavaca Se sabe que se cargó la verga, ¿no? O sea Güey, te lo pongo así ¿Tienes conocidos, güey? Que se hayan matado en un accidente de coche Ya no los tengo Ja, ja, ja Ya no No, no, no Los tuve Tuve conocidos Tuve Sí los tenía Solía tenerlos No, yo tengo Amigos y conocidos cercanos Valieron madre No, mami No conozco uno solo Que se haya muerto En un accidente de avión, güey No, güey Y viste que el que sobrevivió Agarra las nalgas en En las conferencias, güey Ahí vas a defender al señor No, no lo voy a defender, güey Pero Ni estaba culona No, sí estaba Ja, ja, ja Hijo de te Si estaba, si estaba ¿Qué? Con todo respeto Ah, bueno Con todo respeto Bueno, si quieres No, no lo voy a defender Pero es que también Es más probable Es el cagadero que hacen los pinches quejicas en No, sí agarro culo Es más probable morir en tu casa Que en auto o en avión Dice aquí Edith Urbieta, güey Sí Sí Porque cuando estás malo Te vas en tu casa, ¿no? No, pues pendejo No, güey De que en un accidente de tu casa, güey O sea Resbaladita del baño Es clásica, ¿no? Resbalada del baño Buc, buc Desnocado Muerto No te encontrarían, tío Roble En varios días, güey Estás muy solo, güey Sí, güey O sea, yo no voy a tu casa A ver si sigues vivo, güey O sea Si un día no llego a la pinche hora feliz Pues ni me marca Si no contesto ¿Alguien va a revisar regularmente o no? ¿Qué sigues vivo? Va la señora de la limpieza, güey Ah, sí Pero que te piquen con un palito, güey Sí ¿Qué pasó, güey? A ti sí te pican con un palito, güey No, no ¿Cuántos días llevo de muerto? Ya se está hinchando Ya está todo hinchando Pendejo, estaba dormida No, ¿cuántos días llevo de muerto? No, güey Estoy dormido Estoy dormido ¿Qué chingas te pasa, güey? No, cojito No te preocupes, güey Todo va a estar bien, güey Sí No, qué bueno, güey Qué bueno No sé qué luego te preocupas, güey Sí, me importa Me importa tu seguridad Y todo Que estés bien, güey Si tienes un círculo ahí de confianza Escríbeles Pues hoy no me dio infarto otra vez Buenos días Sí, siempre pongo Ya va a ser una historia diaria o así De aquí ando Sigo vivo Sigo vivo Otro día que me la pela el infarto ¿Cómo están? Buenos días Sigo vivo No, tranquilo, güey Dicen aquí Tío Lágrimas No sé, un güey como que fue muy insistente Con que Tío Lágrimas Dice por acá Tío Solitario Tío Avión Beluga Tío no tiene familia que haya muerto en avión Porque pura familia que viaja en Flecha Amarilla tiene Ah, mira, te dijo chingaderas ¿Todo existe en Flecha Amarilla? O sea O la vaca De vaca también Sí, de morrillo es Nunca Una pata de morrillo, güey No, de morrillo le estoy diciendo Güey, es que Es que justo Volviendo al tema de la curiosidad Mató al gato, güey Luego la Camila sí le gusta andar ahí Pues tentando cosas, güey Me da miedo que un día le salga una pinche araña en la hierba, güey Una cerca electrificada, güey O sea, como que sí tienes que estar cuidando ¿Por qué estar cerca de una cerca electrificada, güey? No digas mamá Pues a dónde la llevas, güey Aquí afuera de este complejo Sí, güey Sí, no Una vez fue conmigo al Home Depot Al pasillo de cercas electrificadas Pero una araña no puede meter un bantar a un bebé, ¿sí? Sin pedos, güey Sin pedos, güey Pues sí puede matar así perros medianos, güey ¿Una araña? Sí, güey Sí, hay araña Depende de la araña también, güey O sea ¿Dónde vivimos? ¿En Australia? No, sí, sí hay unas chonchas, güey La violinista sí, no ¿Podría matar a un bebé? Sí, sin pedos, güey Puede matar a un adulto Puede matar a un adulto, güey No mames Sí, güey Sí, güey Sí, o sea, sí tienes que estar bien al tiro, güey De tu bebé O sea, porque Como que más cosas pueden matar a los bebés, güey Es un problema que no nos damos cuenta Porque ahora que tengo a Camila Ya vuelve a ser un pedo en nuestras vidas los perros, güey ¿Te acuerdas? ¿No te daban miedo de morrillo los perros, güey? A mí de niño me traían en chinga, güey Putos perros callejeros, güey Me traían de su perra, güey Entonces No, no, no Me olían el culo Me compartían Sí, no, no Me paseaban entre ocho No, pues Me paseaban entre ocho Sí, no Se me pegaban Güey, es que Pinches perros Sí Sí te pueden comer, güey Cuando eres niño, güey Un pinche pitbull te puede dar en la madre De adulto sí le das batalla, güey Yo conocí una historia Allá por Cebu, güey De un pitbull que le había arrancado la cara a un niño, güey Y el niño pues ya creció desfigurado, güey Pues sí, güey Te digo, o sea Los perros vuelven a ser un problema en tu vida, güey Cuando eres niño Sí es como de que Güey Que no se le acerque ningún pinche perro a mi hija Sí, güey Estoy con él bastante todo el tiempo así Vamos Pero en general de los pitbulls, güey Porque aparte están a la altura de su carita, güey Pues sí, güey Gracias por la imagen, sí No, pues es que sí, güey O sea, si tu niña va caminando por la calle Y pasa un perro Y el perro de repente dice O sea, mames Y está peligroso, güey Te digo, güey Sí, güey Aquí alguien nos agradece por la noche del 31 de marzo No sé qué hicimos ese día Pero de nada, Max Mora Pues no fue live Sí Ah, sí, tal vez, sí, güey Cosas que te matan, Rey Misterio Ah, ese güey sí mató uno, ¿no? Pues al perro Sí, güey Al perrito El martinete, dice Al perrito ¿Al perro Aguayo lo mató, Rey Misterio? Sí, al hijo del perro Aguayo No mames, qué mal pedo, güey Pero fue sin querer Ah, bueno Pero el martinete Abismo Negro mató a un cabrón, ¿no? ¿O no? No, bueno Sí Sí, el martinete sí te puede mandar a la... Y pinche Sangif sí te lo hace a cada rato en el Street Fighter Si te baja un chingo de sangre, güey Sí, güey Sí, güey, sí te baja un... Si dices Eh, Sangif, esto no se valía Eso no se valía, güey Pero por eso es lento el Sangif, güey Dicen aquí El señor que mató un puma en Tamaulipas De hecho lo mató Conan al moverlo bien ojete Dicen acá Que no lo había matado técnicamente Rey Misterio Sino que lo mató Conan al moverlo Cojo Tarzán de Chimalhuacán Dicen aquí Gracias al... Qué chinga tu madre Tío imbecilado, no sé por qué tío imbecilado Cosas que te matan La bebida que toma el tío Robert Dice Sí, eh Amar al pinche Char-Pey de al lado Ese come niñas de 20 Le arranca la cara Esa vez Eh, pinche Char-Pey Agarren ese pinche Char-Pey culero, güey Sí, güey, pues sí ¿Qué cosas te matan? Sí, tu sidekick cuando te le pasas de verga Dicen aquí como Mayito Como Mayito, güey No, güey, a ver Hay muchas cosas que te matan Y que ni te enteras Sí, güey ¿Como qué? Por ejemplo La trombosis, güey ¿Qué es la trombosis? Es cuando se tapa una vena, ¿no, güey? Se te tapa una arteria Se te tapa una arteria Te vas a la verga Y se te queda Paralizada la mitad del cuerpo Y de repente es como Ah, la verga Y unos güeyes de repente Sí se... Sí sale de adelante, ¿no? Ya no... No, ya no al 100%, güey Pero pues hay más o menos, güey Como el conductor este de deportes este... No, pues le dio trombosis al actor este Que no tiene una pierna también, ¿no? Juan Pablo Medina se llama Ah, sí Sí, ¿no? Se la tuvieron que cortar, güey Le cortaron la pierna, güey Y quedó cojito, pero... Pero tiene la aviónica Y sigue actuando Sí, 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 güey De hecho, le escribí un día Un mensaje en Instagram De saludos de cojo felices Y me dejó un visto No, creo que sí le dio corazón a mí A mí Te dejó un visto Te dejó un visto Le dio corazón, le dio corazón Le dio como... Corazón y luego lo quitó, creo Es que debe ser ofensivo Para alguien que de verdad es cojo, güey Que alguien que no es cojo, güey Le diga... Que le diga... Aquí andamos O sea... ¿Qué pedo? ¿Cómo estés? No, no, no Pero, a ver ¿Qué te mata también, güey? Es muy poco sabido, güey Es muy pinche poco sabido, güey Pero la depresión, güey Pues no, no es tan poco sabido Últimamente se habla mucho de ese pedo, ¿no? O sea, ya a cada rato es como Oigan, si tienen un amigo Que lo ven medio rarito Que no habla Que se ha empezado a alejar un poco Que no contesta en los Whatsapps Y que compró cuerdas en el Home Depot ¿Qué compró cuerdas? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Acompáñame a comprar una cuerda Acompáñame al mirador de la Torre Latino Oye, no, pero ¿para qué? Tú acompáñame Tú ven, tú ven Y tráete pila en la cámara Güey, por ejemplo Cuando llegan los del equipo antisuicidio Eh, sí detienen al cabrón, ¿no? O sea, cuando está así de que Ay, me aviento, me aviento No me aviento Ay, me aviento, no me aviento A la cárcel por mamador Sí, porque si es un delito Automolirse, ¿verdad? Sí Sí Si sobrevive, estabas detenido Por intento de No, no es cierto, no sé No, a ver, investiguen Pero según yo, sí Ah, orden público, yo creo, ¿no? No, no, pero sí te O sea, sí te es prohibido matarte, güey Sí, güey, está prohibido O sea, no solamente por la religión Sino por ley, no te puedes matar, güey No, no Según yo, no, güey Sí deberían dejar Pena de muerte por matarte, güey Sí deberían dejar tantito, güey Pena de muerte, dice Condenado a la horca Ustedes intentó matar tres veces ya Pena de muerte Horca, hijo de la verdad ¿Sí es delito o no? Lo está buscando el mora, güey Nuestro equipo de abogados Está buscando el pedo, güey ¿Cómo decir automurición? ¿No? Sí, güey Sí, no, a ver Está muy culero, güey Porque, o sea, es que está cabrón, güey Que te puedas matar tú solo, güey No sé si los animales tengan ese Esa cacrística, güey Que un perrito pueda decir Yo ya me voy a la verga Sí, sí, a veces sí ¿Quién? Los perros ¿Los perros a veces se suicidan? ¿Pero cómo se suicidan? Como de eutanasia, ¿no? Como de yo ya Se cruzan la calle O se avientan de azoteas Se avientan de azoteas Y se cruzan la calle ¡Námame! Se avientan de azoteas Y se pueden llevar un cristiano En el camino, güey Sí, güey, no te acuerdas O sea, yo tengo un segundo miedo Que es caminar y cruzarme Un perro deprimido, güey Así Ah, sobreviví Vuelvo a creer en la vida Y este güey ¿Y este gordo muerto De aquí abajo, quién es? Sí, güey, gracias ¿Cuántos días llevaba muerto? Mira, ya está hinchado Dice, los mosquitos Matan aproximadamente 750 mil personas Los moscos Al año Es el animal Que más humanos Matan al año, güey Al año, güey Por mucho, güey El animal Que más humanos mata No es el león No es el tiburón No es El que tú me digas, güey Es el pinche mosco, güey Los moscos matan Un barranos, güey Pues sí De hecho Por eso es que Les tengo tanto odio, güey También Luego si pican a los bebés También Se les queda una roncha Bien fuerte, güey Todo lo hago Por el filtro de los bebés Ya me di cuenta, güey Todo lo hago pasar Por el filtro de ¿Y quién es para protegerse? A Camila Pues Me encierro en un cuarto A matar moscos Y me Intoxico tantito Con la laminita Y el ray No, pero se le hace Ese daño, güey No, mejor ponle Repelente a Camila, güey Sí Sí también O sea, es clavo Y naranja, güey Cosas que te matan A veces La línea 12 Los mosquitos Matan Aproximadamente Los mosquitos Matan Aproximadamente 725 mil Personas al año Ya lo había dicho Gracias Pero sí Lo había dicho Desde el comentario Pero qué chido, güey Qué chido Que lo verificaste, güey Gracias, güey No, güey Gracias, güey Es que luego No confiamos en la gente Sí, güey Luego nos escribe Puro pendejo, güey Pero gracias, güey Qué chido Buena tarde, Dorado Qué bueno que llegaste, güey Lo que no te mata Te hace más fuerte ¿Sabes qué te mata luego, güey? Eh, caerte en Mario Bros, güey Sí, güey Sí te mata, güey Los pinches tortugas Las tortugas, güey Sí Los güeyes Esos que avientan boomerangs, güey Cómo son castrosos, güey A mí se me hace más castroso El... Ah, no mames Los pinches Las mamadas que avienta El güey Que ve su nubecita, güey Ah, ese es güey Bien castroso, güey Que te va siguiendo, güey Que te dice Ay, este es el culero Órale, un pico Sí, pinches Tortugas con picos, güey Pues no, son como otra especie, ¿no? Son como... Son como erizos No, no, no son tortugas Bueno, son como erizos con picos Sí, como erizos con picos Es hijos de su puta madre Y... En el Mario Bros... Wonder No Bueno, en el 1 o el 3 Los pinches peces, güey Voladores, güey Ah, sí, que vas tranquilo Órale Órale Y como no tienen un ritmo Es... Aleatorio Así copado, güey Hijos de su perra madre, güey Sí Qué divertido es el Mario Bros, güey Hay que jugar y ver la Champions Corta esta mierda y vámonos Cosa que te mata Un fatality Un fatality también, güey A ti te... Como que te alteró el mundo Cuando viste el primer Mortal Kombat, güey O sea, si dijiste A la verga Ya están haciendo esto, güey Yo dije Ah, ya se pasaron de verga Y se me hizo divertido, güey Pero sí dije Sí, ya se están pasando de verga A ver, yo tenía 10 años, güey Sí, güey O sea, estamos hablando de que 92, 93, ¿no? Sí, sí, sí Yo tenía 10, 12 años, güey Y de repente se decía Ah, no mames Ahora sí ya se pasaron de verga Ahora sí ya están descabezando personas, güey Ya están Ahorita está prohibido ya el Mortal Kombat Ahorita van en el 1, güey Ya dieron la vuelta, güey O sea, ya habían hecho 11 Y luego volvieron a empezar Sí, güey Esa madre es un... Y sigue siendo así súper duro Cabrón, güey O sea, yo creo que sí hay algunas veces Que... Que gente de Guerrero dice No, ahí sí está peligroso, güey Eso sí está sangriendo Ya hay un personaje de Guerrero, güey Sí, güey Así te la pongo, güey Ya metieron banda Hay un mara, güey Así de... Sí, güey Ya está culero, güey Y ya me pasó que por primera vez dije No, sí que no lo vean los niños ¿Sabes? Como que... Toda tu vida eres punk Hasta que eres papá Y dices Ah, no, sí que ya no lo vean Yo a mi hermano le ponía el GTA Me vale a verga Sí, sí, sí Sí, ve el San Andreas Me vale verga, güey Y luego ya Hasta que eres papá Dices ¿Viste enseñar porno a tu hermano? No, porno no Porno no Videojuegos sí lo he... Sí, violencia Surtido Violencia sí, sexo nada Violencia hasta mi papá le da Entonces no... Suenas como un casado de 15 años Violencia sí, sexo nada Cuando le preguntaron a tu abuelita ¿Qué tenía con tu abuelo antes de morir, no? Violencia sí, 15 años, güey ¿Te imaginas pasar 15 años sin coger, tío Robert? ¿Te imaginas? No mames, güey Te mueres, ¿no? Nah, tampoco está tú, güey No mames, güey No puedes pasar una semana sin coger tú, güey Ay, por Dios Claro que sí, güey ¿Cuánto puedes pasar? Ahorita ya de llevar, ¿qué? Unos ocho meses, por lo menos ¿Ah, sí? ¿En serio? Te huelo, cabrón Te huelo, güey Te huelo, güey Donde se quede pegada, cabrón A ver, güey No, no, no No, no, no Te duele el culo Pero, güey ¿El culo te huele a baba, güey? Llega un momento, güey Baba de cojón Baba de chava Güey, es que a veces el sexo se... Se prioriza demasiado, güey O sea, está chido, güey Sí, ¿no? Y entiendes, o sea Ya que te casas, entiendes ¿Por qué es difícil intimar, güey? Porque, pues, no hay ningún momento de Como de fabricarse la cita, güey O sea, vienes de Llegar a guardar el súper Y bañar a la niña y así O sea, ¿en qué momento dices ¿Qué onda te la meto? ¿Sabes? O sea, ¿cómo? ¿De dónde vienes para lograr eso? Porque cuando eres soltero Pues tienes una cita Te ves con la persona, güey Saben más o menos qué va a pasar, güey Hay un plan y todo, güey Pero ya que estás casado, güey Vienes de hacer todo el tiempo cosas, güey Y, pues Sí, güey A tu mujer le huele las manos Que lavó los trastes, güey Sí, sí, sí Una chaquetita con cloro No No, ahorita no Con fabulosos Con fabulosos No, no, me prende tanto Si quieres, mañana lo intentamos otra vez, mi amor Sí, güey Sí, o luego pasa que Pues, pues, ni O sea, como que dices Ay, tengo ganas de coger Ah, pero no me he bañado No, ni yo tampoco Bueno, ahorita nos bañamos y va Y ya cuando se bañan Es como de, ah, ¿de veras qué vamos a coger? Sí, ahí vamos a coger No Y si mejor bajo a guardar la comida en el refri Bueno Pues ya ahí vemos otro día Sí, como que no hay No hay ese momento de Sí Tienes que casi agendarlo, güey O sea, como que echarle huevos A que suceda Y luego las mujeres siempre quieren que sea como Más pinche especial, güey Sí, quieren que las acaricie uno antes y todo No, güey, no me refiero a eso, güey Sino que de repente te dicen Oye, esas cosas, güey Vas a querer coger mañana, güey, para depilarme Y es así como de Pues no sé Pues no sé Seguramente sí, pero Pues empieza tú Pero no me voy a depilar Tú echa le ganas Te echa le ganas y vamos viendo, güey Sí, dice ¿Tú te depilás? No, no me depiló Pero sí me rebajo el vello público Sí Solo les doy un consejo Nunca usen mi rasuradora para rasurarse la cara también Porque sí, a veces es la misma Sí, güey O sea, no tengo una especial para los huevos y una para la cara No ¿Te das escopar? No, no creo que nadie, güey No ¿Tú te rebajas también el vello público? No me sale barba aquí arriba, güey ¿Te rebajas el vello público o no? Sí De repente ya no se ve el pito, güey Sí, ya es como momento, ¿no? Ya, sí A la verga, ¿qué pasó? Sí, sí Ah, aquí estás Sí Si ya has tirado el vello, está más largo que el pito, güey Hora de cortárselo El pito Hora de cortarse el pito, güey ¿Qué es eso? ¿Qué, güey? Pues el vello, el vello es real, esto pasa El vello es una realidad, güey Sí, güey Sí ¿Tú traes peinadito, güey? El trenza, dice yo Cosas que te matan, güey Hay un buen de enfermedades, güey Sobre todo sexuales, güey Pero esas no te matan, güey Sí, güey, pero esas no te matan, güey Dice, el tío ¿A sus frutas sexuales no te matan? Pues no todas Pues no, pero la mayoría ¿Pero tú te refieres a enfermedad como a esta onda de filias o enfermedad de enfermedad? A mí es que tengas la fila de cogerte bombas ¿Sabes qué? Me mama coger con En campos minados En campos Es mi filia Me mama coger con tigres, güey Yo ya dije que sí debería existir eutanasia, tío Robert O sea, ya dije Cambió el mundo Ya, cambió el mundo, güey Ya dije, güey Ya dije Pues sí, güey ¿Escuchaste, Obrador? Sí, ya dije Ya dije Es que, güey, o sea, ya pienso, pues Pienso que sí debería haber Ya pienso Ya pienso Ya pienso Bueno ¿Pero qué ibas a decir de la eutanasia, pendejo? Que sí debería ser legal Sí llega un momento en el que ya la calidad de vida ya no es la indicada Y entonces Yo creo Que incluso debería ser más espectacular la eutanasia, güey O sea, que te dejaran ir a darle un verguazo al oso, güey, del zoológico, güey Así de que, güey Ya me quedan una semana de vida, güey Voy a darle Voy a rifarme un tiro con ese putazo del zoológico, güey Y que te desmadre el oso, pues Pero, pues Como por desmadre O sea, tú Gladiadores Proponente para comida de animal, güey Gladiadores terminales Oigan, su león tiene hambre Sí No compren comida esta semana Tranquilos, tranquilos, tranquilos Yo lo resuelvo Tranquilos, yo me estoy desintoxicando de la medicina, güey Sí, güey, que te puedo Es una leyenda de la Deep Web, güey Leyenda de la Deep Web Le ofrecían dinero a las personas para que, como eran enfermos terminales, les daban dinero a su familia A cambio de que hicieran cosas en un show privado por internet En un live, Picocito 3 O sea, por Ahora, con más terminales O sea, los terminales Más terminales que nunca Sí, para que paguen Este, o sea Le pagaban a Le dan dinero a la familia a los enfermos terminales para que pudieran hacer con ellos lo que quisieran Ajá, o sea Contrataban al enfermo terminal Y el enfermo terminal se metía a gladiadores de justo pelear con osos o dispararse entre ellos o mamadas así Y el dinero se lo daban a su familia A la madre, güey Eso es lo que quieres legislar Sí, ya pensé Sí, ya pensé Es lo que ya pensé O sea, no así, no así tal cual Pero mira, mi punto es que tú, tú como mi familiar que no se murió, o sea, los sobrevivientes, sí, así se dice, ¿no? Los supervivientes, no, los Pues los dolientes, los dolientes Tú lo único que quieres es Elegir qué animal me coma, güey Al final me van a comer los gusanos, güey ¿Qué tal que yo quiero que me coma ese león de ahí, güey? ¿Sabes? O sea, da igual Da igual qué animal me coma O sea, me van a comer gusanos, gusanos, así O ese león de ahí que me Me vio feo cuando era niño No, pues sí, o sea, sí que Que tú puedas elegir qué animal te coma Eso es lo que yo quisiera poner en la mesa Una araña violinista, güey Araña violinista, sí, que me suelte con las arañas, sí, órale ese güey, sí, píquenlo Jajaja Es araña violinista Órale, güey, chingue su madre Hagan un concierto con el violín, güey, sí, güey No mames, pues es que Está de pensarse, güey, pero es que Pero ya tienes 82 años, güey Y ya te dice el doctor, a ver, güey Ya vete a tu casa, güey, ya Ya acabamos, ya no hay nada que hacer Te estás pudriendo, güey, ya Sí, güey, ya Eres como ese aguacate que ya se le ve Huele culero, aquí tienes una mancha amarilla a la verga, güey Sí, güey, pinche lupus Ya hueles a lupus Es como un aguacate venudo, güey Sí, güey, ya O te lo comes hoy con asco o ya mañana no te vas a basura, güey Exactamente así, güey Así el león Ah, no mames, me lo voy a comer solo porque es hoy, eh Ya mañana ya no me comiste Ya mañana no me lo tragaba No me lo tragaba esa madre, güey Sí, o sea, digo, no está tan buena la idea A Adriana no le gustó, güey Dijo ¿Cómo crees que voy a dejar que te coma un puto león? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? No, pero después tu hija puede ir a visitar a león y sería un sentimiento bonito, güey Sí, güey, o sea, en lugar de que Ese león está fuerte porque se traba a mi jefe ¿Ves ese león de ahí que no se ve? En este es lógico porque no sale Sí, güey Entonces, es mi propuesta, güey No, yo también A mí sí me gustaría que se vea Para cuando sea mi momento, sí que exista la eutanasia, güey O sea, sí, hacer una reunioncita Oigan, banda, me voy pasado mañana ¿Cómo está? Nada, me despido Sí, me voy pasado mañana Me voy pasado mañana Sí, no, o sea, haces la fiesta Porque eso de irte en plena fiesta, güey, a ser muy incómodo, ¿no? Ah, ya se murió Bueno, este, ¿quién recoge? Pues, bueno, o sea, no ¿Quién mueve al festejado? Sí, güey Sí, ¿quién mueve al festejado? No, o sea, es... Y estar con mi familia Y decir, no, pues ya vienen Bueno, cámara, pues ya me voy Algo íntimo Me despido El doctor me mete la pinche inyección A mí sí me interesa tener la claridad De que sí vamos a... O sea, de saber cuándo va a ser el momento, güey No me gustaría morirme de que solo... Y ya te moriste, güey ¿Sabes qué? Vas caminando y te avique la cabeza No, güey Te avique la cabeza Sí, güey, a veces pasa, güey Todo es bien peligroso todo el tiempo, güey O sea, sí me gustaría poder saber En qué momento ya se está yendo este pedo, güey ¿Sabes? De sentir como... Ah, ah, con que así es como se va a morir un... Ah, esto es morirse No nada más así... Accidente ¿Sí me explico? Sí Soy como más fan de eso, güey De poderte sentir muerto Pero es que también la pinche ansiedad De estar culerísima de, güey Me quedan dos semanas y me voy a la verga, güey Sí Te vas a poner bien triste, güey No, güey, no Pues, o sea... Te pones triste si no viviste chido los años O sea, te... Si no te drogas como yo No, si... Si no te la vives chido Yo siempre dije, mira Yo, si me muriera hoy Sí me iría muy triste Muy decepcionado, güey Muy emputado Muy encabronado, güey Porque siempre dije Tres pelis Tres pelis chingonas Y con eso, güey No, se faltan tres, güey Te falta un vergo, güey No, te faltan cuatro No, te faltan tres, cuatro, güey, no Ya debes Te faltan cuatro Estás menos uno, güey Sí, güey, no te falta hacer todavía otra vez Te falta pagar No, sí, güey, ya con eso digo cámara, ahí está Ahí vine Ya vámonos Vine, vive en sí Ya me voy a la... Cámara Sí Entonces ahorita todavía no, güey Ya después de tres, cuatro pelis Ya digo Ahí se las dejo, güey Vámonos Estúdienlas Piénsenle Amboy Y vámonos No, no, no Yo sí Desde que soy papá, güey Sí Sí mi meta es mínimo sesenta años, güey Sí, si no, sí me va a ver bien pendejo, güey O sea, un sesentón, un sesentón O sea, para que tu hija tenga cuántos Que tenga unos veintisiete Y ya Ya me voy, mija Vámonos Ya, mija Todo chido Ya estudiaste Ya todo, todo Sí, todo chido Vámonos Sí, papá Llevo cinco años viviendo acá en Canadá Ah, bueno, con eso no me contestabas el teléfono ¿Qué pasó, papá? Estaba cogiendo Ay, hija, eres bien grosera en la voz del tío Robert Joder, su puta madre el tío Robert ¿Qué pasó? Ya tiene que no me marques Yo voy a Navidad Ya, hija Es que, ¿qué crees, hija? Que ya me voy a morir Estoy bien solo en Tuxpan Ya ven, hija Ya ven, hija Me salvas a tu mamá Es que el doctor Dile a tu mamá Y a su nuevo novio Que si me quieren ver Voy a estar en la jaula de León Refándome un tiro Refándome un tiro Con ese hijo de su puta madre No, güey O sea Mínimo sesenta Mi meta es ochenta O sea, la verdadera es ochenta Ochenta años y ya Tampoco quiero chochear mucho Ni mucho menos No, no, no No, ya Qué huevo andar con bastón Sí, no, güey Luego tienes que andar Usando objetos para caminar Qué huevo No, no, güey Ochentita y vámonos Yo ochenta y tres Yo quiero ochenta y tres Pues que ahorita ya La medicina va a Güey Ahorita con la inteligencia artificial, güey La medicina va a avanzar En cinco años, güey Lo que avanzó En los últimos cincuenta, güey No, no, no Está muy cabrón, güey Está muy cabrón, güey Casi les puedo decir No se cuiden, güey Ya nos va a salvar La inteligencia artificial, güey Ya los científicos Lo van a resolver No, te voy a decir una cosa Es que estaba Estaba viendo Un pedo de que Un doctor puede estar Muy preparado, güey Pero diario, güey Salen siete mil Reportajes de artículos Este, relacionados Con la medicina, güey De adelantos De descubrimos esto Ahora descubrimos este otro Descubrimos este otro Y dice Pon tú que tu doctor, güey Pueda leer Pueda leer uno diario, güey Que lea trescientos sesenta y cinco Al año, güey Va a leer trescientos sesenta y cinco, güey De siete mil por trescientos sesenta y cinco Veintiún mil, güey La inteligencia artificial, güey Te va a poder leer Todos de ese año Y de los últimos veinte años En dos segundos, güey Entonces con toda esa información La inteligencia artificial va a decir No, güey Es que ya se descubrió este pedo Bla, 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 bla Y en puta te va a saber decir ¿Qué pedo, güey? No mames, güey O sea, te va a hacer los estudios No, pues sí, a ver, dame Coca-Cola Lá, date, güey No, güey Méteme Ahora sí Entonces el condón Así de ver, mamá Entonces quememos los condones A la vez No, güey Está muy cabrón, güey Porque ya las operaciones, güey Este Los pinches ¿Cómo se dice? Los diagnósticos, güey Ya va a ser con ayuda De la inteligencia artificial, güey Aunque vayas con un Doctor Simi, güey O sea, el doctor O sea, nunca va a ser Sí Nunca va a ser Nunca va a ser nada más Con un robot, güey Pero el doctor Va a poder Apoyarse Con la inteligencia artificial, güey Para que veas Qué pedo, güey O sea, incluso Con base En La región donde naciste, güey O sea, ha mostrado Que en Veracruz Este Los El pedo genético Tiene que ver más con esto Sí, el uso de datos Está perroncísimo, güey Data intelligence Sí Está perroncísimo, güey Sí, porque Puede decirte En esta región En esta agua Tienen pedos de flúor En los dientes, güey Es probable que Tú tengas Como que todo eso, ¿no? Y de hecho Están diciendo que En unos años O sea, pues estamos hablando De 10 años, güey Si tú estudias medicina, güey Ya no vas a ir A la facultad de medicina A la facultad de medicina Del poli No, güey Que de repente, güey Ya van a hacer clases En línea, güey Con tus pinches Lentes VR Lentes VR, güey Y que tú vas a estar En un salón de clases Con un argentino Un español Como chiste Como chiste De los 90 Entra un español Un argentino Y un mexicano Una clase Y va a haber un maestro Que apoyó Por la inteligencia artificial Te va a dar Te va a dar Pinche clase, güey Y va a ser un güey Que a lo mejor Le va a dar clase A 4 mil cabrones, güey Y por medio La inteligencia artificial Le va a poder revisar La tarea a todos Y va a poder Este Interactuar con todos, güey Pero van a tener Una pinche Educación, güey De vete al Con todo este pinche Data Intelligence Data Intelligence Oye, güey Pues sí Me cambiaste la vida Teo, Robert Gracias O sea, tienes que Aspirar a más de 60, güey Ok Pues sí Pues ya No me des Carnitas diario O sea Ayúdame Ayúdame, güey No traigas chicharrón Ya O sea, no la cagan, güey Si se mueren estos 10 años, güey La van a cagar, güey Me va a dar mucho riesgo Y yo me mueran estos 10 años Y dice Ah, pendejo Ah, pendejo no llegó Lo estrenan mañana Mañana No, mañana suelta No, mañana suelta Que cura, güey Sí, güey Sí, no Con la inteligencia artificial Ya te van a detectar Las células cancerígenas No, está muy cabrón, güey Pues sí, tío Robert Se espera un futuro prometedor Porque si erradican el cáncer, güey La esperanza de vida Sube como 10 años, güey Y si erradican la diabetes, güey Sube otros 15, güey No, chinga tu madre, güey No, pues ya O sea, con que erradiquen cáncer y diabetes, güey El promedio de vida se va a 103 años, güey El promedio, güey Quiere decir que ahora, güey, es de 120 Exactamente, güey Con morras Imagínate que le lleves 100 años a tu morra, güey No, mames Sería la mamada Sí, cabrón Yo de duro, güey Chepitote, chepito de 120 años No, está muy cabrón Tío, erradica la obesidad Y luego dices tus mamadas Dicen aquí Este, mañana va a ir el cojo al huoco Jorge el gay Recuerden que sí hay open mic Todos los miércoles Miércoles en el huoco Es el open mic para comediantes Y para público Usted puede ver un show gratuito De comediantes Que posiblemente estarán en la logia Totalmente gratis Además, se sortean entradas Para ir a Pur de Patos Entre todos los que vayan al open mic Esto sucede los miércoles a las 9 de la noche En el huoco Taberna Nuevo León 139 Sí, lo dije perfecto Oye, güey, y anuncia Está chido Y anuncia Monterrey, cabrón Sí, Monterrey Nos vemos en Monterrey Este junio Vamos a estar en el Auditorio Santiago Tanto en Monterrey Como en Saltillo Y ahora Gracias a que han estado insistiendo Torreón Le levantamos el castigo ¡Eh! ¡Eh! No lo vuelvan a hacer, Torreón Torreón, pónganle huevos Porque vamos a estar el sábado de esa semana Me parece que debe ser No sé qué día de Aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí lo tengo Sí, Torreón será El este día Aquí lo tengo yo también Es El 16 de junio es Torreón 16 de junio No, 15 de junio Torreón 15 de junio Torreón 14 de junio Saltillo 13 de junio En Auditorio Santiago En Monterrey En Monterrey 13, 14 y 15 13 Santiago Auditorio Santiago en Monterrey 14 Saltillo 15 Torreón Coahuila hue Y recuerden también que a partir de Ahorita nos estamos yendo a Japón A final de mes vamos a ir a Japón Por lo cual esta es la última hora feliz en este canal De esta temporada La siguiente nos vamos a mi canal Y es la última hora feliz de esta temporada ¿Se acaba la temporada 3 o 2 esta vez? La temporada 2, 3, sí, 3, ¿verdad? Técnicamente la 3 La temporada 3 de la hora feliz se termina la próxima semana Vamos a tener una sorpresa Nos vamos a ir a Japón Esas dos semanas tampoco va a haber Gente de Japón y de Asia Y de todas esas pinches zonas conurbadas De los ojos rasgados Nos vemos en Japón Avisamos en unos días el lugar El link de compra Y todo va a ser un show pequeño Para 50, 60 personas Pero Japón nos vemos El cojito feliz y su mera servilleta Japón vamos para allá Así es En Tokio Ya lo saben Pur de patos todos los jueves de abril Y después de A partir de mayo A partir de carreteras de Japón El pur de patos vuelve a los miércoles Sí, porque las giras nos las requirieron De verdad el éxito está siendo tan cabrón Fuera de la ciudad Que ya no podíamos seguir con el jueves acá Volvemos a los miércoles Miércoles El primer show es el miércoles 15 de mayo me parece Miércoles 15 de mayo Y a partir de ahí ya volvemos a todos los miércoles Porque Sí, esperen en sus ciudades Vamos a Guatemala Guatemala Vamos a Y ya pidieron Zacatecas Aguántense Durango Nada más les digo eso Esténse atentos Canadá Perú Colombia Costa Rica El Salvador Estén atentos Porque a lo mejor les tenemos una pinche sorpresa Se acabó este pedo Mira Exactito Esto es todo de parte de la hora feliz de hoy Muchas gracias Cosas que te matan Cosas que me matan Que el público no vaya a vernos Sí Me mata la tristeza de que no estén con nosotros Pero los queremos mucho Gracias a la producción Alan Alan El Mora El Chucho Y el biólogo Vayan a vernos antes de que la inteligencia artificial mate a la comedia Y nos sustituya Chígan a su madre Gracias por vernos